¡Amogus! ¡Sus! ¡Amogus! ¡Sus! ¡Amogus! ¡Sus! ¿Tú trapo? Me encanta. No sé por qué en los videos que hablas casi siempre hay más visitas volviendo. Bueno, voy a buscar a alguien a quien romperle toda la cabecita. Voy a lanzar el dedo. Listo. Listo. ¡Listo! Uy, acá como llego. Tengo alguien atrás. Venía. Ok, voy a subir al hielo. ¿Te imaginas que llegue mientras grabo? Sí, es lo mejor. ¡Ya está en hielo! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Anda, baja, baja, baja! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos re-vimos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Listo que soy! ¡Hola! Ahí va. Estoy de vuelta. ¡Dale! ¡Listo! ¡Llegué al hielo! Estoy acá con el susto del hielo. Y ahora me voy a hacer... ¿Aquello dos tis? Ah, no, hay uno. Parece que eran dos. ¡Para! ¡Enfermo! ¡Para con ese arco, boludo! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Estoy re-enojado! ¿Sabes qué? Yo iba a salir para no... Para no quedarme acá arriba. Pero ahora me voy a quedar acá arriba, boludo. Ahora voy a quedar campeón acá. ¡Vamos! ¡No se me apaga el fuego! Estaba para molestarlo, eh. ¡Oh, no, no, no! ¡Ajá de eso haya caído! Necesito pegarle, boludo. Lo que pasa es que... Todo lo que voy a armar. ¡Loco! ¡Está re-geo! ¡Está re-duro de decir! ¡Uy, what the fuck you me pegó ahí! ¡Este me conoce! ¡Este me conoce, pero es re-hater, boludo! ¡Pobre, boludo! ¡Mirá, dejaría de grabar para poder jugar normalmente, boludo! ¡Para todo esa cabeza que tenéis, boludo! ¡No, es que se mantiene apretado el mouse, boludo! ¡Es imposible así! ¡Se mantiene apretado el mouse, boludo! ¡En tantas las que tengo! ¡No, es que no se ponen tampoco para que yo lo pueda tirar! ¡No, ahí, boludo! ¡Me cae sin flecha! Bueno, me voy a quedar acá a cambiar hasta que él... ¡Esto, lo que eso! ¡No se caga el nanis! ¡Estoy perdido! ¡No se caga el lacro, boludo! ¡Mi compañero, boludo! ¡Me gusta, me gusta hacer tintear a los haters, boludo! ¡Me gusta hacer tintear a los haters! ¡Eso te lo digo! ¡Y el KB ese que... ¡No quiero que me mate! ¡Me va a tener matando porque no tengo nada! ¡Pero bueno! ¡Puta rojé este, tipo! ¡Qué héroe, boludo! ¡Ja, ja! ¡Qué héroe, boludo! Bueno, con él llorón, así que... ¡Ser contento, boludo! ¡El pobre todavía está en casa, así! ¡Pum! ¡Pum!